Hola, hoy vamos a aprender Papá cuéntame otra vez de Ismael Serrano que cada vez que la canto me escuece como una guindilla. Empezamos en Re. Papá cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los rolling y niñas en minifalda. Papá cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupaste Isla Sorbona en aquel mayo francés en los días de Vini Rosa. Papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia. Y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá cuéntame otra vez que tras tantas barricadas y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los aloquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Y sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual las hostias siguen cayendo, par sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Viena. Bueno, como os digo esta me escuece hasta lo más dentro. Bueno, vamos a hacerlo despacito, se me van repitiendo todas las estrofas igual de dos en dos, salvo la última que sube un tono. Empezamos en Re. Papá cuéntame otra vez. En la. Ese cuento. Sol. Tan bonito. Re. De gendarmes. Si menor. Y fascistas. Fa sostenido menor. Y estudiantes. Sol. Con flequillo. La suspendida cuarta. La. A. Y ya se repetiría igual. Y dulce guerrilla urbana. Re. La. En pantalones. Sol. De campana. Re. Y canciones. Si menor. De los rolli. Fa sostenido menor. Y niñas. Sol. En minifalda. La suspendida cuarta. La. Ahora ya la siguiente estrofa. El sol. Papá cuéntame otra vez. La. Todo lo que. Re. Os divertiste. Si menor. Estropeando. Sol. La vejez. La. Oxidados. Re. Dictadores. Fa sostenido menor. Sol. Y como cantaste al ventre. La. Y ocupasteis. Si menor. La. La sorbona. Fa sostenido menor. Sol. En aquel mayo francés. La. En los días de vino y rosa. Suspendida cuarta. Y la. Y ya se repetiría igual. Otra vez de. Como lo va a ver al principio. Papá cuéntame otra vez. La. Esa historia. Sol. Tan bonita. Bueno. Se va repitiendo así. Y luego ya cuando sube un tono. Bueno. Habíamos terminado en. Es. Sigue sucia la plaza. La. Si. Para pasar ya. A re. A mi. Perdón. La. Queda lejos. La. San Denis. Mi. Que lejos queda. Do sostenido menor. Jan. Polsar. Tres. Sol. Sostenido menor. Muy lejos. Muy lejos. Aquel parís. Bueno. Muy lejos. La. Aquel parís. Si. Y otro es igual. Mi. Y sin embargo a veces pienso. Si. Que al final. La. Todo dio igual. Mi. Las hostias. Las hostias. Do sostenido menor. Siguen cayendo. Sol. Sostenido menor. Sobre quien. La. Habla de más. Si. Y terminamos. La. Y siguen los mismos muertos. Si. Mi. Podridos de crueldad. Do sostenido menor. La. La. Y ahora mueren en Bosnia. Si. Los que morían. Mi. En Vietnam. Do sostenido menor. La. Y ahora mueren en Bosnia. Si. Los que morían en Vietnam. Mi. La. Si. Mi. Y. Bueno. La última línea. Puedes poner lo que queráis. Porque sigue exactamente igual. Bueno. Os dejo la letra con los acordes en el blog. Y bueno. Espero que la cantéis. Y que reflexionéis sobre esta canción. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.